Vengo a recibir una ayuda de la justicia con un vecino que tengo al lado y un sobrino mío que me han hecho la vida imposible en los mismos míos. Me dañan candado, no puedo dejar de nada, el patio me lo hundan de agua, tengo que entrar a la casa con el patio lleno de agua. Sale a casa y me acaba con gallina y me acaba con todo allá en los cacaos. No me dejan pagar una masica de cacaos y lo único que me dice es que yo tengo que irme de ahí y yo no puedo salir huyendo de lo mío porque eso es mío. Pues un punto de droga que tiene ahí, ese se llama Papita. Papita entonces. Y brega con droga ahí y dos manos uno ahí tiene como tres o cuatro puntos de droga. Estoy obligado porque me detallan los candado y esto una noche era como la otra de la madrugada y me estaba abriendo la puerta y yo lo sentí cuando cogió para los lados de la casa de él. A las tres de la mañana se tira de la cama, se tira y 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 se tira. ¡Gracias!